Cuando vamos a la volumetría, digamos que es un método cuantitativo de los métodos clásicos utilizados en química analítica, que requiere instrumentales que son accesibles en la mayor parte de los laboratorios, porque requiere matraces, Lermeyer, vidrios de reloj, vasos de precipitado, matraces, ya lo dije, creo, buretas, digamos clave la bureta, las buretas comunes que vienen en general son de 25 mililitros o de 50 mililitros, son las dos clases de buretas más comunes que se utilizan. Y la bureta es un material volumétrico de mucha calidad, fíjese que el error que nos dice el fabricante en la lectura, en cada lectura es del orden de 0,02 mililitros, que ya lo habíamos visto con anterioridad. Entonces vamos a ver, digamos, cuándo, acá en la volumetría qué nos está pasando, van a ver todas las cosas que se nos mezclan, que parece que es todo como una tontería, pero cuando uno es experto en esto, experto, no bajenle un poquito el tono, pero cuando uno está acostumbrado a manejar esto, no le parece tan complicada la situación, pero cuando uno la empieza a analizar por partes se da cuenta que a veces algunos inconvenientes que hay provienen del hecho de que estamos juntando muchas cosas, digamos, dentro de esta técnica. Estamos juntando el conocimiento de material volumétrico y la utilización de material volumétrico determinado. Estamos eso haciendo una reacción química entre una especie química que tenemos en la bureta y otra sustancia química que tenemos en el Elmeyer. Esto que está acá, cuando uno lo ve por primera vez y tiene el concepto de solución, este que lo tiene medio como separados, en compartimentos estancos, parece como que a mí me ha pasado, digamos, de que me han dicho, pero acá se está formando una solución, o sea, como que se mezclan dos cosas para hacer una solución. Y en realidad lo que está viendo es una reacción química. Y en esta reacción química que está viendo tiene una ecuación química que simbólicamente interpreta esa reacción. A más B para dar productos, digamos, ¿no? Entonces en esta ecuación química sencilla que escribimos acá, es importante conocer la relación estiométrica, porque una es la que está en la bureta y otra la que está en el Elmeyer. Entonces ahí tengo que saber cuál es la relación estiométrica. Puede ser uno a uno como en esta, o puede ser dos a uno como acá. Y acá empiezan, digamos, ya viejas complicaciones que están arrastrando, pero ahora capaz que ya no tanto. Lo que quiero decir cuando estoy diciendo esto además, es que la parte del problema de cálculo y eso que fue problema uno, estuvo impecable creo que en todos. Así que eso ya es un buen paso. Bueno, y acá lo que digo es, las relaciones estiométricas, dos a con b, ¿está bien? Nosotros nos acostumbramos a escribir esto en formas de igualdades y dejar las reglas de tres simples en cachito. Entonces cuando ustedes ven esto, yo les daba como un tip de mirar el que tiene el coeficiente distinto de uno. Entonces acá miramos a, ponemos que milimoles de a es igual a milimoles de b, y después miramos el que tiene el coeficiente distinto de uno. Digo, ¿realmente los milimoles de a son igual a los de b? No. Los de a son el doble que los de b. Entonces digo, los milimoles de a son el doble que los milimoles de b. Y ahí me queda la igualdad establecida. Después tendré que ver en qué forma se está presentando cada una de las sustancias a y b. Obviamente la que está en b, si está en la bureta, está en una solución. No puedo poner cascote en la bureta. Pero a puede ser que lo haya pesado, y después lo haya disuelto. Que por ahí no está en forma de solución. Entonces a puede estar como una solución, o como una sustancia sólida que fue pesada en balanza analítica y suelta acá. O sea que estos milimoles de a pueden venir dados como volumen por concentración, o como masa sobrepeso molecular, por mil, digamos. No sé si estoy hablando de milimoles. De cualquiera de las dos maneras pueden estar dados. Así que hay que prestar atención a eso. Entonces se dan cuenta cómo estamos uniendo montones de cosas, ¿no? El proceso de la técnica volumétrica, que todavía no viene a que vamos a leer algún volumen determinado. La reacción química y la forma en que están cada una de las sustancias que van a ser parte de la reacción. Si están en forma de solución, la cantidad de milimoles se expresa de una manera. Si está en forma sólida, la cantidad de milimoles se expresa de otra manera. Mira, cuando vamos a realizar una relación volumétrica, una técnica volumétrica para hacer cálculos, las reacciones que vamos a utilizar deben cumplir sí o sí con estos requisitos. Tenemos que tener una estequiometría definida. ¿Bien? No podemos saber más o menos cuánto se formó o cuánto no. Tiene que ser una reacción completa y con una estequiometría conocida y definida. Debe ser rápida en términos de la realización de la técnica volumétrica. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros tiempos de trabajo en el laboratorio. No podemos estar esperando a que una reacción transcurra y decir, bueno, tarda entre 5 y 20 minutos en que se complete esta reacción. No se puede eso, porque la impaciencia del operador no puede ser un factor que me esté incidiendo en la determinación cuantitativa. Que uno trabaje a los 10 minutos, el otro a los 12. Entonces la reacción tiene que ocurrir de manera inmediata cuando va agregándose desde bureta a un reactivo. Debe ser completa, quiere decir que la constante de la reacción, la constante de equilibrio, sea muy alta. Eso quiere decir que la reacción está completamente desplazada a la derecha. Se completa. Y que debe existir una forma para determinar el punto final, sea visual o instrumental. Bien. Por ejemplo, nosotros, en nuestros casos, vamos a utilizar indicadores ácido-bases. Que con cambios de colores nos indican los cambios de la finalización de las operaciones. Tenemos dos conceptos importantes acá, que son el punto de equivalencia y el punto final. El punto de equivalencia es teórico y surge de los cálculos matemáticos, analíticos, que nosotros hacemos, de qué volumen se debería gastar de una solución para completar las reacciones a que hemos escrito, que interpreta lo que está pasando en la volumetría. Ese es un volumen teórico. Y después, el volumen de punto final es el volumen que nosotros realmente leemos en el experimento. Es experimental. Es el volumen que leemos en la bureta cuando la titulación terminó. ¿Y cuándo termina la titulación? Cuando el indicador me dio la señal. Cambió de color, o se decoloró, o algo le pasó. Bien. Ese es el volumen de punto final. Y después tenemos una diferencia que hay entre el volumen gastado en el punto final respecto del volumen teórico que deberíamos haber gastado de acuerdo a nuestras cuentas. Esa diferencia entre el volumen de punto final y el volumen de punto de equivalencia es lo que se conoce como error absoluto. Esto es un tipo de error sistemático. Dentro de las dos clases de errores que vimos nosotros, que nos encontramos, aleatorio y sistemático, este es un error sistemático. Porque depende del indicador que usemos, este error va a ser siempre o en exceso o en defecto. ¿Cuál es nuestra intención? Que este error absoluto sea lo más pequeño posible. Entonces, estamos mucho más próximos a una determinación buena en esa volumetría. Si este error es muy grande, probablemente la técnica volumétrica que elegimos no sea adecuada. Y el error relativo porcentual es la comparación del error absoluto contra el valor que deberíamos haber gastado por 100. Ya los conocíamos, estas dos definiciones. Y una cuestión, un concepto que usamos mucho en las determinaciones volumétricas es el concepto de patrón primario y las características que tiene. Por ahí ya lo han escuchado nombrar a un patrón primario, pero bueno, lo vamos a repasar. Pero, lo vamos a empezar y lo vamos a repasar en las distintas clases de patrones primarios en el próximo zoom. Vamos a cortar acá y vamos a ir con el... ¡Gracias!